Hola amigos de Innovando el Estilo, el día de hoy nos encontramos en el bazar de Lili Cepeda y estoy muy contenta porque me he encontrado cosas increíbles, super interesantes, por supuesto el diseño mexicano presente, marcas ya internacionales, cosas de lo más cool que de verdad toda fashionista, todo fashionista sueña tener en su closet y que gracias Lili por invitar a Innovando el Estilo a conocer este bazar que por primera vez lo llevas a cabo en el Distrito Federal. Platícanos tu concepto Lili. Pues tú sabes que tengo muchos años ya escribiendo de moda mexicana, moda nacional, moda latinoamericana e internacional en algunos medios. Obviamente mi estandarte es ayudarnos entre todos y consumirlo local, ¿no? Pero sí también quisimos escribir marcas internacionales, que de verdad hay propuestas que no conocemos en México, como la marca de tus zapatos que es londinense. Ay vean qué divina, es un panda. Que es una verdadera obra de arte y yo creo que en ese sentido también falta mucha cultura en nuestro país. Sí. Porque de repente los líderes de opinión son de, ay no traes de Anche La Habana o no traes lo que ellos conocen de Sax México, ¿no? Y yo creo que hay tantas líneas que van naciendo en diferentes ciudades del mundo como nuestra moda nacional que también es padre que la conozcamos. Sí, por supuesto. Y mezclarlas, combinar otras marcas junto, como dicen algunas personas que también ya son personalidades dentro del mundo fashionista mexicano, dentro de las prendas que uses procura que una o dos sean de diseño mexicano. Claro. Y las puedes combinar. Pero sí hay una, yo he visto terriblemente una falta de, de, de que si tú temas la moda tienes que investigar qué están haciendo en Japón, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en Brooklyn donde hay moda? ¿Qué están haciendo en esas, en las casas como lo que ves aquí? En un garage, en un tal, ¿no? Este, entonces sí debemos de aprender en ese sentido también. Obviamente con el, con el estandarte de seguir apoyando lo hecho aquí en México, lo hecho a mano. Las tradiciones. Las tradiciones que tenemos aquí también un ejemplo de tradiciones y los diseñadores que yo les veo un futuro increíble. Sí, estos diseñadores evidentes. Como es el caso de, de la marca Patan que tenemos aquí. Que estamos vistiendo en este momento Lili y su servidora. De verdad yo estoy encantada con lo que estamos observando aquí en el bazar de Lili Cepeda porque de verdad puedes encontrarte absolutamente de todo. Vas a encontrar collares, vas a encontrar, eh, indumentaria de hombre y de mujer, vas a encontrar unos zapatos increíbles, unas joyas padrísimas propuestas de un diseñador mexicano, eh, bolsitas, eh, joyeros, eh, tienen alimentos veganos igualmente. Mucha esta onda que se está, eh, está en tendencia de ser amables con el ambiente, de ser lo más naturales, eh, de que se consuman productos que no te enfermen. Y todo esto lo estoy encontrando aquí con Lili, que como les comento innovadora, esa es la primera vez que está en el Distrito Federal, pero que también ya está abriendo cada vez a, a, a la, a que lo conozca más personas. Y vas a estar próximamente en Lomas de Lomas de Virreyes. También tenemos el diseño italiano, ¿me lo pasas? El diseño italiano. Ah, sí, los gadgets, unos gadgets que tenemos por allá atrás, este, ahorita que nos nos acerquen. Que son divinos. Que vean qué cosas tan bonitas, que de verdad Lili es una buscadora, una fashion hunter, como dice su máquina, es una fashion hunter y lo que ella está haciendo es viajar por muchas partes del, del planeta para traer estas cosas tan bonitas, que ya vimos son unos gadgets, sacacorchos, digo, un vino siempre va a vestir una, va a poner una mesa elegante. Lili los consiente en sus bazares, vienen y están, estamos probando unas mimosas deliciosas aquí. Entonces, ¿de qué se trata Lili? Es, eh, hacer un ambiente muy padre a la hora de tus compras, una experiencia distinta. Sí, una experiencia de compra. Obviamente todo está muy cuidado, todo lo que tenemos es de la masa, sea mexicano o no sea, lo comentábamos hace rato, debe tener calidad. Y yo creo que hay que abrirnos en ese sentido, que todo lo que hagamos, que sea de calidad, que sea pequeñito, como en este caso que vamos empezando, pero que sea bien, eh, diseñado para que ustedes lleguen y se sientan en otro, a lo mejor en México pero en otro, una capsulita ahí. Justo lo que comentábamos Lili cuando, cuando nos presentamos, porque nos acabamos de conocer Lili, y justo es lo que le decía. En la vida real, porque en la vida real, porque somos, somos fans la una de la otra, en la virtual. Y lo que me gusta igualmente es que pensamos igual y de verdad convocamos a que todos los diseñadores mexicanos sean bien hechos. Hablamos mucho de lo made in México, pero de verdad, tiene, tenemos que tener esa calidad para ser competitivos en ese mercado de la moda y a nivel internacional. Claro, y está padre que ahí tenemos un Yuskabali junto a un diseñador mexicano y que de verdad no se vea la diferencia, que digan, ah, ¿y esto qué? Y dices, hechos México orgullosamente, ¿no? Así es, así es. Yo llegué en este momento aquí al bazar de Lili Cepeda, y lo primero que me encuentro es la marca Patan, unos chavos súper talentosos que ya platicaremos con ellos ahorita en un rato. Y encontrarme esta marca mexicana junto con otras diseñadores de bolsas, de joyas mexicanos, encontrarlos mezclados con Dolce & Gabbana, con Moshkino, con Jennifer López, con Michael Kors, bueno, simplemente llegamos con Lili Cepeda al lugar que toda fashionista desea llegar, Lili. Sí, y oye, y el de este show, de ser totalmente adicta a los zapatos, el paraíso para todas las chicas que aman los zapatos y que aman las cosas diferentes. Sí, sí. Platícame de tu línea, que está súper bonita, vemos aquí estos tacones, que son una belleza, la importaste. Esta es la línea que les comentaba que es de Inglaterra, que hay marcas entre comillas pequeñas dentro de las grandes ciudades de moda. Una es Irregular Choice, que el nombre es buenísimo, ¿no? Que es una opción que normalmente la gente no hace. No, me decían, es que vienen ahora los PIC, esta marca no sigue tendencias, esta marca es como un clásico retomado de aquellos años de María Antonieta. Totalmente. Este, tenemos otros como de las cuarentas, de los sesentas. Y me gusta mucho, Lili, tienen esta onda de las pasarelas de Dolce y Gabbana. Claro. Y no es un calzado extremadamente caro, como el que nada más no sabemos aquí, el Valentino es tú, del, ya sabes, que todo el mundo, ves una foto de las socialite o editoras en México y todas con su Valentino es tú. ¿Y dónde fue la barata? No, señores, o sea, por piedad, hay que innovar. Más si eres editora, más si escribes, más si eres bloggera, hay que innovar. Es cierto. Hay que ponerse cosas diferentes, aunque nos critican en los programitas estos, que la verdad, este, como decía Iris Apfel, la famosa neoyorquina que diseña interiores, dice, bueno, take me fashion police, llévame, la cárcel debe estar divertidísima. Sí, claro. Porque la verdad, primero hay que aprender a expresarnos en México, primero hay que aprender a ser fashionistas y después de criticarnos, ¿no? Que es un rollo muy mexicano, pero en este rincón, fuera crítica, ese es apoyo, como el que siempre hemos tenido tú y yo hacia ustedes y esperamos que se regrese un poquito a que ya vengan. Claro, claro, pues vengan a comprar aquí al bazar de Lili Cepeda, que próximamente va a estar en Lomas Virreyes y va a estar también itinerante en muchos otros puntos, que por supuesto a través de Innovando el Estilo los vamos a mantener informados. Lili, muchas gracias. Muchas gracias a ti y de verdad que gente como tú hay que aplaudirla también porque todos somos unos guerreros chicos y todo lo que nos ha pasado en este camino, hace rato contábamos unas historias de, ¡ay, me hicieron mis sillas Tiffany en el desfile! Bueno, nosotros tenemos 20 años con ustedes y seguimos llorando en ocasiones, ¿no? Pero bueno, en eso estamos y hay que hacerlo juntos. Pasa todo y no pasa nada, seguimos innovando en Lili Cepeda. Gracias.